Hola a todos, mi nombre es Mar desde la ciudad de Shenzhen, China. Este video va dedicado a una fan y seguidora de mi página que me pidió, de favor, si podía dedicar un video especial. Bueno, pues voy a hablar un poquito acerca de mí. Quería hablar de la economía. Entre paréntesis. Hay cosas que pasan en China que a veces quisiera hacer videos de... Creo que hablo chino ya. Eso no está correcto gramáticamente, pero gramaticalmente. Pero ayer hablando con una amiga me ha dicho que no diga. Que mejor no haga videos. Le he dicho, bueno, pero si hablo español no importa, ¿no? No, Mar, es mejor que no hagas videos. Es mejor que ni siquiera exponga mis ideas o exponga al mundo lo que está pasando. Entonces es mejor que no. Y bueno, me quedaré con las ganas que no puedo decir. Y por curiosidad quizá van a preguntar. ¿Para qué dije si quieres el comentario? Pero nada más, es un comentario para que sepan que... Como muchos ya sabrán, en China no se puede ver Facebook, no se puede ver YouTube, no se puede ver Instagram, no se puede ver Twitter. No se puede ver Gmail, no se puede ver Google, ok. Y hay esa broma, ese chiste que dice que... Me estoy cansando, perdón. La cámara, el teléfono que traigo es grande. Y yo, Mar, que vendo electrónicos, no traigo un surfístico. Debo de traer uno. Ah, ok. Entonces, este chiste que dice... O sea, uno compra un teléfono iPhone 6 Plus. Y ¿para qué lo usa? Si no puede ver ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni Twitter, ni Googlear, ni Gmail, ni nada. Entonces, pues ¿para qué lo uso yo? Para mi aplicación china, nada más. Y para tomar fotos. No, es verdad, pero es verdad. Es literal eso. Es muy patético la situación. Y, pues, acerca de estas aplicaciones, todas las aplicaciones que conocemos en el oeste, como las que ya mencioné, tienen su versión china. Por ejemplo, YouTube se llama Youku. Es Youku.com. Pueden ir a verlo. Y claro que no hay videos de todo el mundo porque solamente es para China. Y Google, bueno, tienen un buscador que se llama Baidu.com. Estoy entrando a un lugar. Y Gmail, pues a ellos les gusta una aplicación que se llama QQ y todos sus mails son QQ.com. Y es con números porque creo que como son miles y millones de chinos, entonces se gasta muy rápido lo que es los nombres, ¿no? Porque entonces uno tiene un número ahí, un número. Son de cifras indefinidas. Y luego otra aplicación, Twitter. Se llama en chino Weibo. Entonces uno tiene ahí y va poniendo, como tuiteando sus cosas. Yo no uso eso porque ya a duras penas tengo tiempo. ¿Qué otro el Facebook? Pues el Facebook es como el WeChat. Ponen la aplicación esta que pone unos fotitos y les comentan en la gente y así. Porque aquí no se va a abrir Facebook. Bueno, creo que me despegó totalmente del tema. Me disculparán. Miren, para que vean que estoy en China. Entonces, ya no me acuerdo lo que ibas a decir. Ok. Entonces el punto era que, pues que hay una gran barrera aquí. Se le llama The Great Wall. Que hace sarcasmo a la muralla china. Pero es como la muralla que tapa. O sea, las barreras que pone China para la comunicación. Para los medios de comunicación. Para que las noticias de aquí no salgan para allá. Y las noticias de allá no las vean aquí. Entonces como que trata de controlar eso a la población mediante eso. Y claro, se pueden usar VPNs. Yo uso un VPN. Pero no todos los chinos lo usan. Especialmente que ellos ya están acostumbrados a no ver esa información. Entonces como que les hace de leer igual. No es como que, uy, necesito tener un Facebook o un Instagram. Si no, no, no puedo oír. Ellos normal tienen sus aplicaciones chinas. Y como ahí está en chino, pues ve felices. Y bueno. En eso creo que he sabido de personas que publican videos. Comprometedores. Y los busca la policía. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esa voz más rara? Bueno. Perdón. Me dijo mi amiga que no publique. Entonces me tendré que quedar. Ahorita sigo haciendo otro video. Ok, estoy de vuelta. Bueno, pues entonces estaba contando que existe esa gran barrera. Y que uno puede comprar VPN y puede ver sus cosas. Pero no la mayoría de la gente lo hace. Y los extranjeros la mayoría tiene. Porque si no, no se pueden comunicar, socializar con sus amigos. En los países donde viven. Pero igual hay muchos que no. Perdón. O no, está lloviendo. O no, está lloviendo. Está lloviendo y está fatal para mi teléfono. Creo que tengo que sacar un paraguas. Bueno, pues es que aquí en esta ciudad de Shenzhen seguido llueve. Porque es una ciudad muy húmedo. Y hay que estar preparado. Bueno, veo el pronóstico en la mañana. Lluvias prepararse. Y tengo este paraguas que es súper ligero. Este paraguas es contra los rayos UV. De hecho, vean. Está negro de adentro. Entonces no es especial para la lluvia. Pero sí lo puedo usar. Ok, esperen un momento. Oh, ya, ok. No pueden esperar. Ok, ya. Listo. Entonces el video dedicado a esta chica. Me decía que quería tratar los temas relacionados con la economía en China. Pues les cuento que la economía en China está... La exportación está en decadencia. Porque muchos amigos míos proveedores se quejan de que ya este año no es como los años anteriores. Y que cada vez es más difícil hacer negocios. Pues claro que sí. Porque antes era como que a un proveedor le iba bien. Y se ponía una tienda al lado igualita vendiendo lo mismo. Y así se ponían 10 más. Entonces uno va a unos mercados y hay 10 puestos vendiendo lo mismo. Uno tras otro, tras otro. Y a veces agarran mercancía de ellos mismos entre unos y otros. Ya son amigos, ya todo. Se pasan ahí la mercancía de las fábricas. Entonces una cosa es de que a China ya no le está yendo como antes de IVA en el tema de la exportación. Pero lo que sí está creciendo es el mercado interno. ¿Eso qué quiere decir? Que los chinitos están comprando más y teniendo más dinero, más poder adquisitivo entre ellos. O sea, dentro de China. Y entonces vienen muchas oportunidades para lo que es el sector de servicios. Como son, por ejemplo, hay nuevos, podría ser restaurantes. Hay muchos restaurantes. Porque los chinitos ya quieren comer comidas exóticas de otros países. Y a ellos no les importa pagar cuánto. Esta es la ciudad más cara. Y uno salir a comer es gastar bastante en un buen restaurante. Buen restaurante. Y bueno, ellos como ya tienen más dinero y ven fotos del exterior, quieren viajar. Y bueno, hay muchos nuevos tours, ¿cómo se dice? O sea, agencias de viaje que los llevan por allí, por acá. Y también comprar. O sea, comprar es... Bueno. Los chinos compran bastante. Aquí las cosas de marca cuestan. Creo que hasta tres veces más algunas cosas. Algunas, no todas. Porque tienen bastante impuesto para entrar a China. Pero aún así las compra. Y bueno, otros chinos van aquí a donde está Hong Kong a comprar bastantes cosas. Porque sale más barato. Un poco más barato. Y entre muchas otras cosas. Antes los chinos pues no tenían mucho dinero. Y vivían en unas casas pequeñitas. Eso todos sabemos de que los chinitos vivían muchos ahí amontonados. Y ahora no. Ahora ellos tienen mansiones. Claro. Sus mansiones de ellos, pues, es una casa en México, ¿verdad? Afortunados somos. Porque aquí el piso es muy caro y la mayoría son apartamentos. Entonces es muy raro haber casas. Pero las hay. Villas y cuestan carísimas. Y eso es uno de los sectores más peleados. Y más burbuja que tiene ahora. Las rentas incrementan cada vez, cada vez, cada vez. Y realmente es difícil poder comprar una casa. Rentarla ya es difícil, la verdad. Es caro. Y. Pues. Entre otros muchos servicios. Como son. De belleza. Ya vienen cosas del extranjero. Unas nuevas ideas para ellos. Y las ropas. Y todo. Ellos quieren probar todo nuevo. Por ejemplo. Una de las cosas podemos hablar. Esa chía que es mexicana. Ya es muy famosa aquí. Esos chinitos de grupos veganos que tengo. Están muy interesados en comprar esa chía. Y vale como muchas veces más que en México. Pero ellos leen para que se es bueno. Y ellos son muy pro salud. Entonces. Compran las cosas. Entonces. El punto es que. Hay mucho dinero. En China. También hay mucha pobreza. Pero la clase media. Está siendo cada vez más grande. Y ya no solamente se queda en media. Porque las cosas que compran ellos. Rebasan la clase media. Por ejemplo. De nuestro país. México. Los precios de acá. Por ejemplo. De Starbucks. O de cosas así. Vale más. Creo que ya. Entonces. El tema es diferente. La renta. Todo es más. Más elevado. Entonces. Hay muchas oportunidades. Ahorita. En China. Para hacer negocios dentro de China. Y eso es lo que está pasando. Con algunos extranjeros. Que conozco yo. Especialmente. Con esta onda vegana. Agarraron muy bien. Este. Esta nueva. Temática. Boom. Muchos están. Haciendo. Vendiendo sus cositas. Haciendo grupos. Y vendiendo sus cositas. De que bueno. Venden ensaladas. Con quinoa. Y entonces. Y entre extranjeros. Las compran. Y ahora también. Entre chinos. Y así está creciendo. El mercado. De ellos. Una chica. Que no sé. Empezó así. A lo mejor. Vendiendo una ensalada. Cada diario. No sé. Y ahora ya. Volvió a su casa. La fábrica. De sus ensaladas. Ya va por un restaurante. Claro. Yo sería. Perfecta para hacer eso. Pero estoy. Ocupada. Con. Ustedes. Y bueno. Ahorita creo que quiero hacer eso. Ya después veré. Entonces. Entonces está surgiendo todo ese boom de la comida más sana. Hasta aquí. A todo lo que da. Las cosas cuestan caras. Y los chinos las compran. Y a veces. Yo también. Porque yo también las quiero. Ay Dios. Bueno. Y luego. Pues los extranjeros. Están uniendo con chinos. Para hacer. Pequeños cafecitos. Allá hay jugos detox. Y cuestan carísimos. Un plan de jugos detox. Cuesta. Escuché. No sé. Quería la otra vez. Preguntar por cinco días. O sea. Si tres mil quinientos pesos. No sé. Cuesta mucho. Y. Las ensaladas. Que es como. Está más caro. O sea. Todo lo sano. Está más caro. Lo que yo podría comer allí. Del mercado tan fácil de México. Aquí es un look. Porque aquí. Lo normal. Ya saben. Las comidas. Esas chinas. Grasoncitas. Y. Llenas de. Glutamato monosódico. Soya. Transménica. Hello. ¿No quieres salir de mi tío? Es que no me mire. Y. Arroz. 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 Y ahorita. Muchos ya están cambiando. Sus hábitos. Entonces. China. No ha evolucionado. En ese aspecto. Como muchas otras partes del mundo. Porque. Ellos no tienen la comunicación. Que tenemos todos los demás. Entonces. Ellos no ven Instagram. No ven las comidas. Que. Algunos hechos de comidas más sanas. Por ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo. Ok. Esto es. En el área de la comida. Que es mi especialidad. Pero. Como en eso. Hay muchas otras. Como en la ropa. Quizás. Porque aquí también. La gente se viste. Medio. Taki. Es muy raro. Y así. Hay muchos. Diferentes ejemplos. La educación. Que la gente. Coma con. No la educación. Bueno. Eso ya. Con la boca así abierta. Y. En fin. Estoy nada más. Diciendo. Un ejemplo. Muy específico. Para poder. Dar. Más profundidad. Y. Entendimiento. A ustedes. Entonces. Pues. Esa es una razón. Entonces. Esa es la comunicación. Transnacional. Es muy importante. Y aquí no existe. Por eso. Por la gran barragachita. Pero poco a poco. Va avanzando. Y en ese lapso. Hay grandes oportunidades. Así que. Eso es lo que ahorita. Está haciendo mucha gente. Hay varias fábricas. Que están cerrando. Porque ya. Pues. Ya sus costos. Son tan elevados. Que su ganancia es mínima. Y hay otra. Este monopoda. Está bailando. Esperen que lo arreglo. Hay otra. Un. Teoría. Perdón. Que uno hace. Ellos tienen empresas. Y sus empresas. El gobierno. Le regresa el 16%. Al final del año. Entonces. Hay varios. Que solamente. Hacen negocios. Y están vendiendo. Y vendiendo. Y vendiendo. Sin ganar nada. 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 Solamente. Ganan ese. Ese. Retorno. De impuesto. Del gobierno. Porque. Ah. Porque el gobierno. No les paga por exportar. Pues eso. Eso es otra teoría. Mis términos. No son los mejores. Perdón. No soy experta. Pero. Miren. Esos son los guerreros. especiales. Pero están. Entonces. A lo que iba. Es de que. A tal grado. Llegan varias empresas. Y claro. Se pueden hacer millones. A lo mejor así. Y ellos trabajan. 365 días del año. Solamente esperando. Sacar. Lo que al final. Se va a pagar. De los impuestos. Que. Da el gobierno. El SUS. Y bueno. Esa. Es otro. Otro tema. Pero. Así puedo llegar a cubrir. Muchísimos temas de China. Y no lo sé. Espero que ya. Hayan. Entendido. Al. Quiero. Diseñarles alguna tienda. Pero. Bueno. Aquí es muy famoso esto. Mira. Que se ponen cejas. Y que se ponen pestañas. Y que se delinean los labios. Y le ponen color a los labios. Ay no. Les ponen color a los labios. Y yo también. Cuando iba a faciales. Mi cara. Que no es lo máximo. Pero tengo. Muchos lunares. Como un. Una vía láctea. Decía un amigo. Miren. Como. Perdón. Todo esto. Así como. Lunares. 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 Entonces. Me decían. Que si quiero quitarme los lunares. Y yo. No. Porque voy a quitarme los lunares. A mí me gustan. Y decían. No. Ellos no son bonitos. No es. Las mujeres deben estar todas blancas. Ahora entienden. Porque hay chinas. Que tienen la piel toda blanca. La verdad. Es que no es la verdad. Para tener esa piel blanca. Igual se han hecho muchos blanqueamientos. Además de que se han quitado. Todos los lunares. Por eso es que la china. No ves una piel blanca. Blanca y un lunar. Porque ya se lo quitaron. Y me han intentado quitar a mí muchas veces. Pero yo no quiero. Porque creo que hace bonito. Personalidad. Tener un lunar por ahí. En fin. A estos chinos y sus gustos. También es bonito. Su piel blanca blanca. Pero bueno. Bueno. Pues por ahora me tengo que ir. Porque mi video ya va a ser bien largo. Y si le ha gustado a usted. Estos tipos de videos. Que son así bien explicatorios. Espontáneos. Acerca de China. Acerca de China. Por favor. Dar un like. Y si puede compartir. Con sus amigos. Mira que quieren ver un menú. En China. Se usan muchos champiñones. Vean. Hay todo tipo de champiñones. Y muchas otras cosas. Qué bonito restaurante. Vamos a entrar a ver. Con palmeras y todo esto. Y ellos no regañan. Ellos son bien. Flexibles. A lo extranjero. Digo en algunos lugares. No se permite tomar. Así videos donde hay. Productos piratas. Al que piensa que soy una inspectora. Así que. Listo. Mantenganse sanos. Y coman muchas verduras. Y frutas. Y las cosas. Más verdes posibles. Los verán. El próximo video. Un saludo. A todo el mundo. En especial a esta chica. Que me ha hecho hacer este video de México. Espero que le ayude. Y. Le saludo a todo su equipo. Y me dijo. Creo que. Tienen un equipo. Y bueno. Espero un día poder. Ir a México igual. Dar una platica más. Profesional. Acerca de todo esto. Que es un tema hermoso. A mí me apasionaba China desde hace mucho. Pero. Y sigue haciéndolo cada día. Bye bye. 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 Bye.